Ignacio del Pino, hijo del presidente de Ferrovial, y Pilar Montes Llebra se han dado este sábado el sí quiero en Ciudad Real. Acompañados por rostros conocidos como María del Pino o Miriam Lápique, entre otros, los dos tortolitos han sellado su amor para siempre. Así, la gran ausente en esta gran celebración ha sido la madre de Ignacio del Pino, la recordada Cristina Fernández Fontecha, que falleció en 1998. Sin embargo, su padre, Rafael del Pino, se ha dejado ver muy atento a todos los preparativos y se ha volcado con el novio en este día tan especial. Por otro lado, la novia ha lucido un vestido sencillo, pero súper elegante, en el que predominaba un velo larguísimo. Un vestido de falda larga recta que ha combinado a la perfección con una especie de blazer transparente con bordados. Un gran día para la pareja, el cual se ha convertido, sin duda, en el más bonito de sus vidas.